Se está ofreciendo en venta esta bonita finca de 331 hectáreas, es una finca 100% ganadera, 100% para trabajar con ganadería. De las 331 hectáreas se puede decir que tiene un 80% en pastos mejorados y tiene un 20% que es donde hay una reserva de montaña que cubre una ronda protectora de un caño y donde están las instalaciones de la casa, de donde están las instalaciones del corral y demás. Permítame les enseño esta finca un poco al detalle. Inicio mostrándole la vía de llegada, 3 kilómetros 700 únicamente hay en carretera estapada para llegar acá. Este es el acceso, este es un acceso muy bonito. Al lado derecho, al lado izquierdo vamos a tener un sendero cubierto por mangos, árboles de mangos que son obviamente frutales y de este lado llegamos aquí a lo que es la casa. Aquí tenemos una caballeriza, inclusive ahí se puede parquear un carro internamente, aquí para que ustedes guarden herramientas e insumos. Aquí está la casa, esta casa consta de 3 habitaciones, 2 baños y cocina, corredores alrededor de la casa, entonces tenemos corredores. Esta es la casa, obsérvenla, es una casa de campo sencilla donde tenemos aquí una habitación con baño, tenemos otra habitación con baño privado interno y tenemos la tercera habitación, aquí tenemos lo que es la cocina. Seguimos el tour, aquí como pudieron apreciar fueron las instalaciones de la casa, permítame les voy a enseñar el corral que tiene para el trabajo del ganado de la finca. Aquí les presento el corral, es un corral en concreto, es un corral muy bien estructurado, es un corral muy macizo para el trabajo del ganado, es un corral que les permite trabajar un número importante de animales al mismo tiempo. Este corral está equipado con báscula, con borete, con un buen embudo para el trabajo del ganado. Venga, les muestro más hacia allí, lo que comprende el corral. Es un corral amplio, tiene aquí su corraleja techada, en esta parte del llano se le llama corraleja a esta parte, corraleja, entonces está techada, observen ustedes, en concreto amplio. Hacia allí hay una puerta, así que se va cerrando, entonces va empujando el ganado con la misma puerta, entonces eso es un factor que pues ayuda en la hora de trabajar el ganado, entonces ayuda bastante. Ahí está el corral, ese es el corral, ya les voy a mostrar los potreros, la laguna, el caño. Una vez visto el corral que literalmente está muy cerca aquí a lo que es la vivienda principal, seguimos el tour porque mi intención con este video es que ustedes se hagan o se lleven una pequeña noción de lo que es esta finca que les estamos ofreciendo en venta. Este sendero que ustedes aprecian de momento es muy similar al que está ingresando, al que ya vimos, al que estaba antes de llegar a la casa. Este nos permite o es muy útil dentro de la finca porque nos va a permitir desplazarnos desde un punto A a un punto B en carro, en cuatrimoto, en el medio de transporte que ustedes tengan. Inclusive nos lleva a una segunda vivienda que es para restaurar, que de momento no alcanzó a mostrar. Para los que se preguntan qué pasto tiene la finca, tiene de este pasto, esto es braquiaria hominícola. Tiene otras partes donde hay braquiaria guinea o brisanta que llaman, pero el que predomina, el que tiene en abundancia la finca es este pasto, el hominícola, este pasto. La finca tiene una capacidad para sostener entre unas 500, 600 a 700 cabezas de ganado. Va a depender de qué manejo, qué rotación le den en invierno y en verano a la ganadería. La finca está equipada con alrededor de 17 a 18 potreros. Estos potreros internamente están cercados o divididos con una cerca eléctrica. Obviamente que tiene en cada punto unos tanques para el abastecimiento de agua. Algunos son en plástico, algunos son en concreto, como aprecian en este momento. Ese es el caño que tiene la finca, es un caño que se llama el tinije, es un caño que ingresa, divide la finca por decirlo así y baña la finca en un buen tramo. Es un caño veranero, queda con muy buena agua en la época de verano para que lo tengan muy presente y en cuenta, caño veranero de nombre el tinije. La finca tiene instalados servicios públicos como energía eléctrica, inclusive tiene este transformador propio. Tiene la línea del gas domiciliario instalado, quiere decir que no van a tener que ir a cocinar con leña o con cilindro. Ya eso es cuestión del pasado. Tenemos línea dentro de la finca de gas domiciliario. Se tiene un equipamiento de cuatro pozos profundos que están ubicados en diferentes puntos de la finca, los cuales garantizan muy buena agua para la época de verano. Y también recordemos que como fuente de agua se tiene el caño que ya les mostré y se tiene esta laguna que se forma en la época de invierno, una laguna muy bonita, muy majestuosa. Y mucha atención a la ubicación de la finca. Está a tan solo 20 minutos, en kilómetros son 20.8 kilómetros, de la vía nacional que conecta Villavicencio con Yopal. A tan solo 20 minutos de esa vía nacional, de esa vía principal, de la marginal de la selva. Si vienen transitando desde Villavicencio, vía Yopal, antes de llegar al área urbana del municipio de Aguazul, se desvían aquí por la vereda Río Chiquito, por el sector que se conoce como El Mordisco. La misma vía que va bajando hacia las veredas de La Graciela, Bellavista, Palosolo y que nos conduce también a la laguna turística de El Tinije. La finca exactamente está ubicada en la vereda que se llama Altamira. Y quiero aclararles que el acceso es muy bueno, únicamente tenemos 3 kilómetros 700 metros en carretera destapada. Esa carretera destapada es buena, en invierno y en verano ustedes pueden acceder, en motocicleta pequeña, en automóvil, sin ningún inconveniente. También quiero informarles que no sé si alcancen a apreciar en el video esa carretera que se ve ahí, eso es una carretera veredal que rodea la finca en casi 180 grados. Es muy importante, muy bueno, muy favorable a la finca, porque ustedes van a poder ir en su camioneta y pasar muy fácilmente la revista a la finca. Otro aspecto, si usted vive en Yopal, usted desde Yopal a la finca se gasta alrededor de una hora. Si usted vive en Aguazul, se gasta por ahí unos 35 minutos, 40 exageremos máximo. Y si usted vive en Bogotá, se va a gastar alrededor de unas 6-7 horas en llegar a la finca. Se puede venir por Villavicencio, se puede venir por El Cisga, se puede venir por Tunjas o Gamoso. Llegan a Aguazul y llegan a la finca como tal. También quiere dejar presente, escúchese bien, que la finca tiene acceso por la vía que viene conectando Aguazul con Maní o por la vía que viene conectando Aguazul con Tauramena hacia Villa o dos accesos diferentes, muy buenos en invierno y en verano para que lo tengan presente. Y finalizando ya con este video, les quiero decir que el precio de la finca es de 7,282 millones de pesos en total. Eso es plata colombiana. Quiere decir que la hectárea viene saliendo a 22 millones de pesos. La finca se vende completa, no se vende por hectáreas, se venden las 331 hectáreas para que lo tengan presente. En dólares sale valiendo alrededor de 1,891,000 dólares para que tengan presente que eso es un aproximado. Quien necesite una mayor información, quien necesite negociar, quien necesite ver la finca, el número que les aparece en pantalla es directamente del dueño. Ojo, directamente del dueño sin ningún tipo de intermediación. Marquen directamente con el dueño, hagan las preguntas, las dudas que ustedes tengan acerca de esta finca que hoy les estoy mostrando y con mucho gusto él estará muy atento a atenderlos. Les pido el favor que compartan este video con sus familiares, con sus amigos, a quien usted pueda creer que esté necesitando esta finca para comprarla. Muchas gracias. 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 Gracias.